Mi nombre es Cecilia Román, estoy al cargo del Departamento de Seguros Comerciales en el área de transporte con cobertura en el estado de Texas, así como en los 48 estados. Ofrecemos seguro por un millón de dólares, seguro para su carga y si desea una cobertura completa, aseguramos también el valor de su camión. Contamos también con plan de financiamiento si usted lo requiere. Bridgepoint cuenta con más de 25 años de experiencia en seguros, permisos y placas para su camión. Lo invito a cotizar con nosotros. Los requisitos serían contar con su permiso USDOT y licencia comercial. Para más información, visite nuestra página web www.bridgepointinsurance.com o llámenos al teléfono 956-683-9400.